Aquí están, desde el estado de Hidalgo, los jinetes, Hidalgos Imparables, ya es una realidad, Hidalgos Imparables, Sergio Monroy. Un aplauso para los jinetes, Hidalgos Imparables, sí señor, es el estado de Hidalgo. Un aplauso para los jinetes, Hidalgos Imparables, sí señor, es el estado de Hidalgo. Un aplauso para los jinetes, Hidalgos Imparables, sí señor, es el estado de Hidalgo. Un aplauso para los jinetes, Hidalgo. Un aplauso para los jinetes, Hidalgos Imparables, sí señor, es el estado de Hidalgo. Lleguen los bárbaros. Hugo Figueroa de Julián Plaguerrero. Y aquí está el señor Hugo Figueroa Figgs directamente de Julián Claverrano y todo el equipo de trabajo Antonio Toyo Martínez, le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Harry Aquí está con nosotros desde la Unión Americana, el médico Fede, el tremendo Guaje, el único que tiene estudio, el geólogo Ahí está, ya no estés toqueteando ¡Órale Juanito! Y todo el equipo de trabajo del Rampo La Misión, sí señor, desde Julián Claverrero ¡Vaya, vaya! Vamos a trabajar, vamos a darle que es mole de olla y vamos presentando a quien hace posible que esto sea una realidad ¡Hola muchachos! Así que bueno, muy buenas noches a todos y canales de ustedes Véngase hoy el hombre que se ha encargado de traerle todo ese gran cargamento de adrenalina Así que muchachos, quiero que venga el presidente de festejos del barrio de San Isidro, véngase ¡Ahí le gustas! ¡Ocho de jinetes! ¡Jinetes también cuando nada más uno para ayudar ahí ha descalado el jinete y cuando salga la multa se me baja por favor! Porque son órdenes y donde manda capitán no gobierna marinero ¡Sí es! ¡Todo listo! ¡Sí señor! ¡Esta! ¡Cuidado señores! ¡Ajá! ¡Epa, lepa! ¡Ay Dios mío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Ajá! ¡Qué pasó! ¡Cuidado! 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 ¡Dice! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado señores! ¡Cierto! ¡Ay! 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 ¡Ahí se va! ¡Cuidado! ¡Ya lo pisó! ¡Quítense lo! ¡Quítense lo! ¡Qué! ¡Ave María purísima! ¡Ráselo! 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 ¡Vuélvanlo a meter! ¡Vuélvanlo a meter! De aquí no nos vamos hasta que no le quede este cabrón. Y viene para el malquerido de Hidalgos Y es que aquí continuamos Aquí está la barra para que ustedes disfruten al máximo, para la huida, el refresco, la cerveza, el whisky. Aquí está la barra para que ustedes disfruten al máximo, para que ustedes disfruten al máximo, para que ustedes disfruten al máximo, ¡Ahí está! ¡Ahí está, pariente! ¡Vale! ¡Suéltasela, chunguí! ¡Suéltas! ¡Fántas, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué reparo tan impresionante! ¡Ahí está la salida! ¡Es el chocho mal! ¡Pasa y pasa! ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores! ¡Ay, ay, ay salida! ¡Ay, ay, ay reparo! ¡Anda mal el chunguí! ¡Anda mal! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va! ¡Ahí se fue! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Qué tonazo! ¡Qué tonazo es el tremendo chocho! ¡úsica! ¡Qué te ofrendeza! ¡Qué dices! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Qué tonazo es el uh! ah 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 Y ya está. ¡Ahí está, señores! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Háblenle, háblenle! ¡Háblenle, háblenle! ¡Ayúdenlo, por favor! ¡A lo pisó! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay peligro en el ruedo! ¡Hay peligro en el ruedo! ¡Ayúdenle, al jinete! ¡Chequenle, al jinete! ¡Está en malas condiciones! ¡Está en malas condiciones! ¡Ayúdenle, al jinete, por favor! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo! ¡Este gran torazo llamado el blanquillo! ¡Se rencha la misión de Hugo Figuera! ¡Vos a ver, se llama! ¡Coñeca! ¡Ay, gente! ¡La pulga, digamos! ¡Y el escenario de huracán, sí señor! ¡Que se caliente la tierra! ¡Y que se maniquece el pueblo con esta monta, sí señor! ¡Ahí está, señores, señores! ¡Lo está cazando, lo está cazando! ¡En el apeldeño! ¡Ahí están los tubulares! ¡El fierro caliente, sí señor! ¡Se llama pulga de Hidalgo! ¡Y ahí está la muñeca! ¡Eso! ¡Lo está cazando el hombre! ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando, lo está cazando, lo está cazando! ¡Lo está cazando, lo está cazando! ¡Fuerta! ¡En el apeldeño se muñeca! ¡Y ahí está la pulga! ¡La pulga! ¡La pulga! ¡La pulga se va! ¡La pulga se queda! ¡Y este es el mudeca! ¡La muñeca! ¡La muñeca! ¡Y es la misión de Hugo Figuera! ¡Ahí está la pulga! ¡La pulga bien pegada! ¡La pulga bien cortada! ¡Y ahí está, señores, señores! ¡Bárbaro, bárbaro, 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 bárbaro! ¡Válgame Dios! ¡Aguále aquí, papillón! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Vengan aplausos, sí señor! ¡Apulga! ¡Bueno! Señor, se reconoce el esfuerzo de este chaval, salen muchachos, bueno, que buena jugada en el espectáculo, y ahí está señores y señoras, así que muchachos, gracias, Hugo Figueroa, venga el aplauso nuevamente, sí señor, estos son los bárbaros, desde Juliana, del señor Hugo Figueroa, puro cambio, puro cambio, no los tiren, no los tiren, si no los quieren, mándenlos para acá, salen, ahí están. Son como diez. Yo sigo con el dicho que los toros son como las mujeres, los toros son como las mujeres, porque cuando se cansan de uno, a la chingada lo mandan. Es la tinta, es la tinta de Hidalgo. Es el tremendo sirio. Y más en otra docena de opciones, y otra mojarrita, vale que se comió. ¡Echale el aplauso! ¡Echale el aplauso! ¡Ahí está señores! ¡Ay ay ay! ¡Vaya salida! ¡Es el simio! ¡Es la tinta! ¡Es que Hidalgo! ¡Es una nota extraordinaria! ¡Mire nomás! ¡Ahí está la tinta! ¡Ahí está el simio! ¡Agárese! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda apurado! ¡Anda apurado! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Échenle el aplauso! ¡Échenle el aplauso! ¡Sí, señor! ¡Andan aprietos! ¡Andan apuros la tinta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Es la tinta! ¡Ese Hidalgo! ¡Apulante! ¡Apulante! ¡Tú lo tienes! ¡Tú lo tienes! ¡Tú lo tienes! ¡Ay, le manda! ¡Le manda eso en la tinta! ¡Al público! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Hola, hola! ¡Échale, échale, échale! ¡Ahí se va a bajar! ¡Ahí se va a bajar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es la tinta de Hidalgo! ¡Ahí se baja! ¡No se vaya! ¡No se vaya, no se vaya, jinete! ¡No se vaya! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Asegúralo, asegúralo! ¡Asegúralo, asegúralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Y el público le aplaude! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Ahí está el ganadero! ¡Ahí está el jinete! ¡Y ahí está los mil pesotes! ¡Cómo de que no! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está este gran jinete luchando, peleando y pues llevándose el premio! ¡Viene el Pato Lucas! ¡Apretarle grapa! ¡Así es que vámonos adelante con música! ¡Porque tenemos mucha música! ¡Es la banda Huracán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ale, compañero! ¡Entrase! ¡Entrase! ¡Entrase, papá! ¡Échale mi carribón! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Y dice! ¡Volta! 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 ¡Legárase! ¡Vaya salida! ¡Vaya reparo! ¡Anda malas peticiones! ¡Anda mal el jinete! ¡Anda pulado! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda tolado! ¡Anda tolado! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí se cae! ¡Ahí se marió todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Epa, épale! ¡Quite la escalera! ¡Quite la escalera! ¡Compa! ¡Folta! ¡Ole! ¡Gracias! ¡Ea, era! ¡Ahí está el jinete! ¡Ahí está el jinete! ¡Cuidado! 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 ¡Pórrele! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Anda pulado, jinete! ¡Póngale, González, coño! ¡Anda en todas las condiciones! ¡Asegúrenlo! 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 ¡Ahí asegúrenlo, mi compa! ¡Órale! Andan malas condiciones Ahí lo interesa Y ahí se va otra vez Ahí se va otra vez Ay, 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 cuidado Cuidado Ahí se puede bajar Ahí se puede bajar Cuidado Asegúrenlo, asegúrenlo Ahí se baja Ay, el aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso ¡Uy! Los entran Se incomoda la cosa Señores y señoras Esa es la cosa En esta se llama Solín Hidalgo Y equipador son los bárbaros De Julián Paguerrero El señor Hugo Figueroa Ahora, pariente Ahora, parientito Adentro, que están dejando puertas ¡Agárrate, pariente! Ahí está el reparo Y ahí se va Se va Se va a Solín Se queda a Solín Se va a Solín Que ahí está Solín Y el equipador Y el equipador Y el Solín Con las cuatro pescullos Se quita Y el equipador Y el equipador Se va a Solín Se queda Solín Solín Hidalgo Así lo luce Bárbaro 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 De los libros Bárbaro 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 Al aplauso Sí, señor Bárbaro Bárbaro Hugo Qué lento Ok, perdón de Dios Que estamos muy felices Y contentos Por tener aquí A los bárbaros De Rancho La misión del señor Hugo Figueroa Andenle Vamos a captar El dato, muchachos Vamos a captar El dato Para la cámara Venga, Hugo Venga, Hugo Salen, muchachos Ahí estamos Señores y señoras Estos son Los bárbaros De Rancho La misión del señor Hugo Figueroa Céntrate 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 Y dice Hola Harry Listo A la suelta El Harry Triste historia Vamos Vamos Amigos Fuertas Fuertas Señores Ay, ay, ay En la burla El aburra El avión Ay, ay, ay Se mueve Quítate Quítate Amontonamiento Vaya, vaya Porrazo Impresionante Y ni hablar De buen suelo Este gran jinete El aburra de Hidalgo No se Súbalo 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 Eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Eh, oh, eh, oh, ah Qué bonito Esa chica Su cariño Está bonita Y su cariño Va a bailar Qué bonito Esa chica Llevamos cinco días Harry Harry Que es el representante También allá En Estados Unidos Y aquí Trabajando aquí En México Mi amigo Hugo Hugo Figueroa Ah, por ahí atrás Tiene un arbolito Y lo fue a regar Sí, ah, ok Bien, mis amigos Como les decía La verdad Este Trabajo O Deporte Del más riesgoso Y quien verdaderamente Quiere los aplausos Son los jinetes Que ellos son los que se vivan La vida misma Para ellos el aplauso A los caporales Y a nombre del rancho La misión Muchas gracias Que Dios les bendiga Y ese aplauso más fuerte Para el santo patrón San Isidro Lo voy a leer Sí, señor ¡Vámonos! ¡Fuelta! ¡Fuelta, señores! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el play civil! ¡Es la tinta legado! ¡Bárase, hijo! ¡Bárase! ¡Párate, párate! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Párate, párate! ¡Sálgase, amigo! ¡Sálgase, sálgase! ¡Sálgase, hombre! ¡Ay, ay! ¡Bueno, hermanito! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, se baja! ¡Ay, se baja! ¡Y el aplauso, el aplauso Para la tinta, la tinta, la tinta, la tinta ¡Dígalo!